Hola, buenos días. Para abruchar grasa, jugo verde, perejil, apio, estoy metiendo poco porque eso se bebe fresco en ayunas. No sé si estoy haciendo tal. La perejil, cúrcuma, limón, ahorita hay un buen pedazo de eso, pero no tengo esta jengibre. Voy a meter este pedacito. Lo voy a pelar. Usó los guantes porque las manos mías se me las cuido. Que no se secan demasiado. A ver, está ahí un chiquito, pequeñito. Se puede hacer en el extractor de jugos, pero yo ahorita lo voy a hacer porque tardo demasiado en la licuadora. Se pican bien picaditas. El limón. Un puño, digamos. Ya el jugo de limón ya lo tengo aquí pronto. De un limón. Ahorita lo vamos a licuar. Un saludo. Vamos a ver cómo queda. Así, queda espeso, bueno, aquí voy a preparar la cúrcuma, digamos media cucharada sopera, es feo beberlo porque no tiene, no crean, a mí no me gusta, pero prefiero colarlo. Se mezcla, aquí boté un poquito, disculpen. Y se bebe, se bebe, yo me lo voy a beber aquí, no voy a filmar, pero me lo voy a beber. Que Dios me lo bendiga, escríbanse y comenten. Esto brucha grasa.